Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es lunes, inicia la semana 6 de julio, año 2015, don Freddy Sandoval, buenas tardes, muy bien, muy bien, con ese ánimo, allá arriba, porque el fin de semana tranquilo, para acumular energía, porque este asunto de estos haitianos unidos, usted tiene que estar cargado, sé que de la poca cosa peor es que el tema haitiano ahora mismo en el país, el calor, pero yo vino esta tarde, no, pero eso no refresco nada, ahora hace más calor, está mojado el calor, y ese caliente que sube así, el caloricio que sube del suelo, eso no tiene madre, pero bueno, hay que aguantarse, estamos apenas en julio, no os desesperéis, que faltan todavía 5 meses más de calor, esto está comenzando, en agosto que se pone bueno, y en septiembre, prepárense, no se preocupen, en total no llueve, en este país ya no llueve, hace rato que quedó de llover, y bien, bien, no importa. Usted me dice a los haitianos, ¿qué es lo que pasa con los haitianos? Mire, me encontré hoy con el cónsul dominicano en Haití. ¿En cuál de ellos? Son 5. El ex senador Ramón de la Rosa. Entonces en Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Entonces, Ramón y todo aquí, tan caliente que está eso, dicen, caliente aquí, ahí eso está frito. Y vendiendo visas. Y la visa, el ritmo de siempre. Como si fuera un pastelito. Y las elecciones, allá no se siente eso. No va a haber. Estoy con el problema. El candidato que estaba caliente no lo aceptaron. No, Ramón. Sí. No, está todo igual, está bien. Y tratando de la campaña internacional contra la República Dominicana se arrecia, hoy el New York Times, tenía impreso, pensé que podía pasar por mi casa antes de venir por aquí, no me dio tiempo, viene de hecho de un compromiso, bueno, mañana lo presento hoy mismo, un artículo de opinión en el New York Times, firmada por dos abogadas de la Facultad de Derechos Humanos de Berkeley, la Universidad de Berkeley en California, esa gente está en Los Ángeles, Los Ángeles son ahora las, está una, una y cinco, esa gente nunca ha cruzado por aquí, nunca ha visto esto por aquí. Ni le interesa. Ni le interesa. Sin embargo, describen el panorama de la situación de República Dominicana como un genocidio, una situación de crisis humanitaria que amerita la intervención de la comunidad internacional. De hecho, sugieren, sugieren no. Plantean, taxativamente, que si la República Dominicana no detiene, textualmente, no detiene su programa migratorio de expulsión de haitianos en la República Dominicana, la comunidad internacional debe intervenir en el país. Está llamando directamente a la comunidad internacional a la intervención, incluso refiere a la ONU, a la OEA, habla de sanciones económicas contra la República Dominicana y de incluso la suspensión de que de 30 millones de dólares que Estados Unidos da en ayuda a la República Dominicana. No sabía que nos daban tanta ayuda, pero tanta ayuda porque yo pensé que era nada que nos daban en ayuda a los americanos, porque aquí ni siquiera un radar para evitar que los habían descargado de drogas, que van para allá, utilicen el espacio de los dominicanos, ni siquiera para eso nos lo regalan, quieren vendérnoslo. No nos regalan equipo, no nos colaboran con las cosas que le benefician a ellos. En embargo, estas señoras dicen que la República Dominicana recibe 30 millones de dólares en ayuda, se lo pueden llevar mañana mismo, eso no es nada. Pero además, aquí eso no está contabilizado, se ha dado por debajo de la mesa. No, no, pero eso no es nada. La República Dominicana, ¿qué son 30 millones de dólares? Si nosotros nos vamos a amenazar, es una muestra de que no conocen este país. No lo conocen, es un país con un píjito de 60 mil millones de dólares. Sí. O sea, aquí no nos van a hablar de 30 millones de dólares para meter el miedo en el cuerpo, eso no es verdad. Pero además de eso, puede meterle miedo a Haití, que vive de la caridad. Sí, ahí sí. La República Dominicana no vive de la caridad, la República Dominicana tiene unas infraestructuras, bueno, que no dan los recursos que necesitamos, quisiéramos ser mucho más ricos, pero somos un país de renta media, que producimos más o menos los niveles de ingresos para tener una vida pobre, pero medianamente digna, sin tener que vivir de la caridad extranjera. Pero quizás es que ellos están contabilizando lo que le dan a Haití y nos lo ponen a nosotros. No, porque Haití le dan 2 mil millones de dólares al año. Es número. Bueno, exacto, es número. En teoría. Sí, teoría. Nosotros se lo roban entre ellos, pero se lo dan. Nosotros se lo roban entre ellos mismos. Entre esos abogados de derechos humanos que también les pagan asesoría, estudios y todas esas cosas. Viajes, peros. Viajes, todo eso. Pero el fin de semana fue muy movido. Esto fue hoy en el New York Times. Hoy también el Washington Post, perdón, el Washington Post, no, del Boston Globe, editorializa. Lo que les decía anteriormente es una página de opinión, un artículo de opinión en la página editorial del New York Times. El Boston Globe editorializa, planteando otra vez la misma historia de la crisis humanitaria que se presenta en República Dominicana y apelando a la intervención de la comunidad internacional para impedir que la República Dominicana ejerce su derecho soberano. En ambos casos mezclan el caso de los migrantes con el caso de los supuestos dominico-haitianos, que ya la cifra que están trabajando para situar en la mente de los lectores de periódicos en el mundo es de 250 mil personas. Hablan de una cantidad de 250 mil dominicanos de ascendencia haitiana, dicen ellos, que están siendo expulsados en este momento de la República Dominicana, que no conocen otro país, que no conocen otra lengua, que están siendo expulsados por uno, algo que ya comienzan a llamar limpieza étnica. Eso no me gusta. Es el nombre que están utilizando. Es el que utilizan en Kosovo. Es el nombre de Kosovo. Están hablando ya de limpieza étnica. Entonces, esto está ya tomando cuerpo. Hay diferentes autoridades. Tengo, prometo, mañana lo voy a dar con detalle en hoy mismo porque dejé, lo iba a usar hoy, dejé los documentos, lo imprimí todo hoy temprano. En el fin de semana hubo una manifestación también, una congresista apellido Ferri, que es senadora estatal en el estado de Massachusetts, llamó abiertamente a un boicot en contra de la República Dominicana sobre el turismo. Ella hizo un acto en Boston, donde participaron buena parte de la dirigencia hispana y latina en el estado de Massachusetts. Incluso un congresista, el representante Capuno, que también dijo que no han llegado al momento en el cual hay que aplicar sanción a la República Dominicana. Y que él espera que haya madurez en el liderazgo político para reconducir la política migratoria, pero que si no se detienen las deportaciones masivas, entonces habrá que hablar de sanciones en contra de la República Dominicana. Había incluso un funcionario del ayuntamiento de Boston, si no recuerdo mal o la de Cambridge, de una de esas ciudades de Boston, del estado de Massachusetts que está en el entorno del área metropolitana de Boston, que decía, dominicano, apellido Benzán, que estaba llamando también a que República Dominicana, que la comunidad internacional presionara a República Dominicana para cambiar la política y dijo que la política migratoria de República Dominicana es una afrenta para los dominicanos que como él habían luchado contra la discriminación y todo eso. El caso es que la República Dominicana se enfrenta en este momento, ahora cruciales, estamos expuestos a una campaña perversa de difamación a nivel internacional, son grupos a quienes no les interesa escuchar la verdad, República Dominicana no ha repatriado a nadie, no es verdad que hay 250 mil personas de ascendencia dominicana que están siendo expulsados o que están siendo llevados a la frontera, la cantidad de historias plantean, hubo una muchacha en este acto de Boston que dijo que estuvo aquí, y que vio como una gente era golpeada y retirada de la frontera y lleno de sangre lo sacaban. Una sarta de mentiras, señores, que eso es indignante. Todo eso está en la prensa internacional arreciando en los últimos días, sobre todo. Ya comienza a fraguarse formalmente una situación que busca arrodillar a la República Dominicana y sustraerle de ejercer sus derechos soberanos en materia migratoria. Lo que plantea el Boston Glove hoy, textualmente, así como decía el New York Times, que la República Dominicana tiene que detener su política migratoria en contra de los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, o debe intervenir la comunidad internacional, decía el Boston Glove que lo único sensato que podíamos hacer era permitir que toda esa gente se quedara aquí. Hablando francamente de que nosotros no deportáramos a nadie, a nadie, que le entregáramos documentación a todos los que están aquí. Es la misma línea que están planteando gente desde la República Dominicana. Hoy, lo comentaba usted temprano, leía al bandido de Parizón, que fue cónsul aquí, que vive aquí, haitiano él, que decía que la República Dominicana tenía que darle una gracia documental a toda esa gente que está fuera del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros y que con cualquier documento que presentaran, que demostrara arraigo, vaya usted a ver la ambigüedad que eso puede significar, se le entregara entonces un estatus migratorio. Las presiones que existen sobre el país es para impedirle que aquí se ejerza el derecho a repatriar y a controlar nuestras fronteras y establecer quiénes pueden y no pueden permanecer en nuestro territorio. Incluso hay teorías planteando, tengo mucha documentación, prometo mostrarla mañana, en el cual hay técnicos ya, sociólogos analizando esto, que plantean el siguiente ejercicio. Dicen la isla de la Hispaniola tiene 72.000 kilómetros cuadrados, 48.000 de la República Dominicana, 34.000 de Haití. La proporción de población es igual, 10 millones de un lado y 10 millones del otro. Eso está mal. Dicen él. Sí. Deberían ser 13 del lado dominicano y 7 del lado haitiano, para que la proporción sea igual en la proporción del terreno. Planteamiento sociológico, esto técnico, lo que andan por ahí. Entonces, el país tiene que estar claro en lo que está sucediendo fuera. Tiene que estar claro y saber que la política, Asia, tanto la comunidad internacional, los organismos multilaterales, como internamente, tiene que endurecerse. Nosotros tenemos que dejar de ejercer la soberanía con ningún, o con algún nivel de miedo. Yo he dicho, a mí me gusta lo que está pasando. Creo que la República Dominicana ha iniciado una defensa. Creo que es correcta. Creo que hay que explicarse. Creo que hay muchas presiones y que esas presiones hay que saberlas manejar con diplomacia. que la altisonancia, los gritos, el llamarle bandido sinvergüenza a uno o a otro, no tienen ningún efecto para los fines que nos interesan, que es poder sobrevivir a este aluto. Pero, por igual entiendo que hay un punto en el cual las explicaciones no bastan. Y hay que saber decirle a esa gente, miren, hasta aquí no. Y hacer así, y echar el coño, que hace falta en una mesa, aunque sea muy chiquito. Y decirle, hagan lo que le dé su maldita gana. Porque así como también se reaccionan. Son unos locos, son unos locos, ahora no creen su maldita gana. Porque hay gente cabeza caliente en el mundo, que cree de verdad que puede hacer lo que quiera con estos países. Y la verdad es que a la República Dominicana le quieren imponer una medicina. Y nos quieren obligar a que nosotros aceptemos en nuestro país cualquier cantidad de migración ilegal a toda costa. A toda costa. Porque entienden que ese país que está ahí al lado, que fracasó, ese país inservible, porque los haitianos lo han convertido en inservible, que no tienen solución a ese país, nos lo quieren obligar a nosotros a fumar una buena parte de eso. Y a pagar platos que no nos hemos roto nosotros. Entonces, hay momentos en los cuales, cuando yo veía a Marta Elí el fin de semana hablando de que queremos una solución pacífica, no tenemos fuerzas armadas, apelamos a la comunidad internacional a que nos ayude con esta crisis diplomática que se nos viene encima. Cuando están hablando de la OEA... Vamos a resolverlo pacíficamente. Pacíficamente. Hablamos de la OEA, el Consejo de Seguridad de la ONU, es como si aquí mañana estuviéramos cualquier situación de una resolución de la ONU o de la OEA... Que hay precedentes. Hay por los 65 está ahí. Hace 50 años lo invadieron. Y tienen en Haití una fuerza de pacificación. O sea que eso cruza la frontera. Es como si tú veas gente planificando de verdad que la República Dominicana puede venir a imponerle cualquier cosa. Y yo no sé si el señor Martelí lo sabe o si la Comunidad Internacional lo sabe. En Puerto Príncipe mandaron 5.000 marín y sacaron a un presidente en Parihuela. Y lo mandaron para Sudáfrica. En República Dominicana y Ejército nos comerán en dos días porque son un solo mamontro de los montros. Nos tragarán en dos días. Pero van a pelear. O sea, esto no es una choza. Que ellos vienen, cogen, queman y se van. Ah, porque si estaban diciendo la muchacha que estaba hablando en Boston que ella vio a gente quemándole las casas y sacándolos arrastrados. La Guardia Dominicana. Dicen por allá todas esas mentiras. Porque están construyendo el expediente de eso. De la limpieza étnica. Entonces, a este país, a esta jungla que ha devenido... Es toda una teoría que te plantean que los dominicanos no queremos ser negros y que queremos blanquearnos y se van a Trujillo. Usted ve que es un guión que se repite, se repite. Yo leí mucha basura hoy. Y se repite, y se repite, y te repiten lo mismo. Uno tras otro opinador, uno tras otro articulista, uno tras otro sinvergüenza de estos. Porque nos quieren presentar, nos quieren desfigurar como un grupo de negros que queremos privar en blanco. Somos los Hutus contra los Tuxi. Sí. Porque todo el mundo es igual. Son dos grupos negros. Son de Ruanda. Todo el mundo era igual. Hutus y Tuxi no es lo mismo. Ah, pero los belgas dijeron, ah, pero los Hutus son un chinchis más fino. Otros son los Hutus. Y aquellos son los Tuxi, que son más bobolongos la nariz. Y ahí se creó una separación de etnias, la misma gente. Y te viene un genocidio civil. Un genocidio civil, no, perdón. Un genocidio humano. Matando gente. Tres millones de muertos en Ruanda. Entonces tal vez piensan que aquí quieren aplicándolo, quieren vender la misma teoría. Ah, entonces son un grupo de negritos. Uno menos negro que los otros. Y los que son menos negros se creen finlandeses. No, los dominicanos tocaron los tambores y nos mueven el fundillo como si fuera un africano del Congo. Entonces somos negros en este país. Sin excepción, el que se crea blanco como tal vez me creía yo cuando tenía 10 años, porque no se ve, es un blanquito, es un blanco, blanco de que el primer avión que he cogido es un negro, me di cuenta. Porque es así. Somos todos negros en este país. Ahora, los que somos es dominicanos. No somos ni mexicanos, ni salvadoreños, ni venezolanos. Somos dominicanos. Y eso es lo que estamos reclamando, que nos dejen ser dominicanos. Nos permitan ejercer la soberanía de controlar mínimamente una situación que se nos fue de las manos por años y que de una vez y por todas le estamos poniendo control. Pero no control abusando, muy por el contrario. Control concediendo derechos. Porque es que es lo primero... Y dando documentos gratis. ¿Qué es lo primero que estamos haciendo? Es documentándolos. Entregándoles documentos a casi 300 mil personas como condición de migrante que antes no lo tenían. Eso no me resalta a ninguna de esas gente. Gente que antes sí estaba expuesta a la deportación porque no tenían estatus legal en la República Dominicana. Y no importa si usted vive 20 años... Yo me voy a Estados Unidos hoy con visa. Y me quedo allá. Y vivo 20 años allá. Y no regularizo mi situación. Y mañana me voy en una infracción de tráfico. En rojo. Me para un policía. Me meten preso. Y por cualquier razón acaban determinando que yo soy un inmigrante ilegal. Me devuelven. A ellos no les importa. ¿Cuántos años tiene allá? ¿Cuántos años tengo allá? ¿No tengo vínculo? ¿No tengo vínculo? ¿Cuántas asociadas? ¿Cuál tiene que devolverme? Es que el presidente es el problema de ellos. Se va. Se va. Y aquí hemos sido tan tolerantes con la política migratoria que todo aquel que demostrara esos vínculos tuvo 18 meses para presentarlo y quedarse. y 290 mil lo hicieron. Y están aquí y se van a quedar aquí y no tienen problemas. Hemos sido humanos como nadie en el mundo. Hemos sido tolerantes como nadie en el mundo. Pero eso no importa. Eso no vale para esta gente que despotrican perversamente contra nosotros. Entonces República Dominicana en el punto que iba tiene que ponerse adelante. Nosotros tenemos que salir de la OEA. Es lo primero. No salir técnicamente. O sea, salir sacar la discusión de la OEA. Sí. Había un ente y antes de visitar a Rusia y a China y explicarle a ellos la situación y pedirle al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe en defensa de la República Dominicana y de proteger su derecho a regular su frontera y determinar quiénes pueden o no estar en su territorio respetando todos los derechos humanos que usted quiera. Todo y cada uno de ellos. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero que nadie nos impida ese nuestro derecho. Pero eso no quiere poder ejercer es impedirnos ejercer el derecho. El tema lo está mezclando todo pero el trasfondo es que no se expulse a nadie. Y eso están haciéndolo cuando están yendo solos. Sí. Porque es una es un tema muy bien. Más de 30.000 se han ido voluntariamente. 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 Sin embargo se nos quiere impedir ejercer ese derecho. Entonces República Dominicana tiene que ir ahí a la ONU y comenzar a aplicar estrictamente sus políticas internamente. Y reitero la primera de todas debe ser cuando comiencen a documentarse la gente se anuncia que esta semana se iniciará con 50.000 que van a la carnet de los 300.000 y pico hay que dar el carnet 300.000 hay que dar el carnet más o menos entre los regulados los cañeros los estudiantes son como 300.000 carnet la Junta Central Electoral facilitó las máquinas de sedulación para estos fines el Ministerio del Interior compró los materiales había 50.000 materiales en existencia de la compañía de la compañía de la compañía que brinda este servicio y se entregaron todos por lo que muy posiblemente aquí no haya cédula para el dominicano en este momento para poder documentar esta gente en lo que llegan 300.000 que se pidieron se comenzará a documentar cuando se acabe este proceso de documentación dentro de dos tres meses lo primero que hay que hacer más que repatriar es caerle atrás a quienes empleen ilegales y como sacar al primer finquero o al primer constructor con empleados ilegales meter una multa que tenga que vender la obra o la finca para poderla pagar y preso porque así comenzamos a trabajar el asunto entonces vamos a comenzar a poner orden vamos a endurecer las políticas internas vamos a endurecer porque nos están acosando estamos pegados contra la pared y hasta que ellos no escuchen la mala palabra y el golpe en el escritorio van a seguir empujándonos y tienen que saber que si siguen por ese camino van a buscar a esta isla una desgracia si si eso está pintado allá o sea que ellos lo sepan no hay problema sigan hay que radicalizar la luna exacto que ellos sepan que pueden seguir pero que si siguen ellos van a tener un penco problema aquí que no saben que va a acabar quieren marcanizar esto para adelante ahora sepan lo que para allá es que van explicárselo explicarle que no estamos dispuestos a aguantarle esa vaina siguen siguen empujando no hay problema pero que sepan que van a tener aquí otro problema que esto no va a ser un fly que esto no va a ser como se metieron en Haití para sacar el tire que no va a ser como se metieron en Panamá para sacar Noriega que no va a ser así que ellos lo sepan que van a coger lucha mire evidentemente que se nota que hay un plan bien montado de la comunidad internacional que encabeza el secretario general de Naciones Unidas el secretario general de la OEA conjuntamente con las autoridades haitianas lo presidente de los islotes del caricón y algunos desenfrenados que se dejan llevar de todo lo que le dicen esa campaña que salió hoy que se ha extendido hasta los principales periódicos norteamericanos yo no sabía del bottom glove que tenía también un trabajo pero si vi que en la edición dominical de New York tan ayer había un trabajo y que hoy aparece otro entonces eso obedece a ese plan ahora no hay nada tan malo que no tenga algo bueno que es lo bueno que frente a esa campaña de denuncias y acusaciones contra el país y su derecho soberano a aplicar sus propias leyes el pueblo está reaccionando positivamente hay una actitud solidaria y una posición proactiva de gente que comenzó en los medios de comunicación ha seguido en la página de opinión de los diarios y también se manifiesta ya en el hombre común donde quiera que usted va le plantean el caso de los haitianos y comienzan a decirle pero tú sabes lo que es eso esta gente que mal agradecido el trato que le ha dado república dominicana y mira con que nos pagan óyeme el embajador haitiano en la OEA se atrevió a decir nosotros queremos que nos traten como los venezolanos que nos dan de lo de ellos no de lo que les sobra oye hasta ahí llegaron y martelí el travesti presidente se atreve a decir que quiere una negociación pacífica como si nosotros le hemos declarado la guerra señores aquí no se ha deportado un solo haitiano el programa de regularización que duró 18 meses terminó y estamos todavía en la fase de que no se ha aplicado el programa de repatriaciones porque las autoridades han visto un gesto de buena voluntad de los haitianos que no lograron documentarse porque no tienen los papeles porque su gobierno no se lo da y esa gente se ha ido que lo admitió el embajador Suplice que el fracaso es de ellos es de ellos porque no el embajador haitiano aquí lo admitió entonces esa gente no parece haitiano se ha ido voluntariamente y hasta en eso las autoridades nacionales le han ayudado le dan transporte gratis si tiene ajuares mobiliarios se lo ayudan a llevar en un camión en fin ahí estaban diciendo un reportaje de eso de fuera que eso es mentira de los autobuses que eso es para la prensa que los que no se van es en camiones que los llevan arrastrados no, no el asunto es denigrar el país denunciarlo como salvaje aquí lo que hay es una cacería humana entonces los periódicos de influencia de Estados Unidos piden la intervención de la comunidad internacional es lo mismo que pidieron en el 65 que aquí habían 15 norteamericanos y que su vida corría peligro esos mismos argumentos lo están pintando hasta lograr eso entonces el gobierno necesita sacudirse y así como te dice dar en la mesa duro y echar un ajo o un San Antonio y radicalizar la lucha cerrar la frontera herméticamente entonces vamos a hablar ahora así es vamos a una pausa lo tornamos en breve señores dos informaciones internacionales dominan el escenario internacional una es el caso de Grecia donde ayer hubo un referéndum pidiendo el sí o el no el no era para no aceptar las condiciones que le pone la Unión Europea y los acreedores que ellos llaman la troika para que se normalice la economía se discipline bueno ganó el no se queda Sirisa en el poder y el primer ministro Alexis Cifra entonces hoy los gobiernistas están celebrando y han anunciado que mañana reaperturan los bancos no se sabe con que con que fondo porque dinero no hay tienen una deuda de 1700 millones de dólares que no pudieron pagar mientras que la Unión Europea está dividida mientras Merkel la canciller alemana plantea que Grecia rompió con el euro y que no hay por qué estar detrás de ellos el presidente francés Hollande dice que no que hay que buscarle la vuelta que no se puede permitir que haya un asomo de descalabro ni en la Unión Europea dejando ir un miembro ni en la moneda el euro mañana está pautada la reunión de la zona euro a ver cuál es la respuesta que se le va a dar a ese referéndum que hubo en Grecia de todas maneras los analistas dicen que están sorprendidos porque lo que ha pasado en Grecia no ha alterado el curso de los mercados y que toda la bolsa han seguido idénticas los bancos de toda la Unión Europea también incluso en China Japón y Rusia eso se ha tratado como normal he visto felicitaciones de Raúl Castro el presidente de Cuba al primer ministro Cifra igualmente Rusia y los chinos han felicitado el comportamiento de los griegos lo han calificado de valiente y que ellos pueden hacer lo que tienen que hacer para enderezar su economía bueno solo no pueden hacer nada necesitan el auxilio de la Unión Europea yo creo que la Unión Europea va a auxiliarlos claro que si van a flexibilizar Cifras buscará tiene el apoyo popular ahora para para acceder en algunas cosas para encontrarle un acercamiento pero evidentemente la troika europea conformada por el Banco Europeo la el 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 FMI y y el Consejo europeo van a tener necesariamente que ceder mañana esta reunión de Hollande y y a Merkel deberá salir con otra propuesta Alemania está más firme Francia entiende que hay que buscar la vuelta a los griegos pero yo creo que definitivamente va a una solución con esta situación de la de la moneda de la crisis en Grecia y aunque implique una sesera de ambas partes creo que la larga una solución el Papa anda por Ecuador la otra información dije que andó el Papa llegó ayer a Ecuador eufórico ese pueblo se lanzó a la calle a recibirlo Correa desde entonces está soltando Twitter felicitando al Papa felicitando al pueblo ecuatoriano con eslogan cristiano el Papa sabiendo que hay diferencia entre la oposición y el gobierno ha llamado a que se sienten en la mesa de las negociaciones y busquen la paz hoy el Papa de Quito la capital viajó a Guayaquil donde se espera esta tarde era a las 4 una manifestación de 250 mil personas que iban y ahí será el primer discurso oficial el primer discurso largo me imagino que conlleva el contenido del discurso para toda América del Sur que basado en el mejor trato para los pobres dice que la deuda de Latinoamérica son los pobres fue lo que dijo ayer en el aeropuerto si y el contenido de su discurso papal y imagino también que el tema medioambiental lo tocará acaba de meter una encíclica sobre el tema medioambiental usted sabe que Ecuador ha estado en una batalla desde un lado y desde el otro si de un lado por defender algunos espacios medioambientales de la destrucción que ha sido sometido parte de la ecología ecuatoriana por las transnacionales que han explotado las minas y el petróleo los hidrocarburos en Ecuador durante muchos años y por otro lado también peleando con grupos ecológicos que han pretendido impedir que Ecuador explote su riqueza mineral para beneficio de su gente o sea que hay un equilibrio ahí que el presidente Correa lo tiene muy claro que lo ha planteado que lo ha discursiado y por eso Ecuador en esta coyuntura juega un rol interesante de todas formas lo que usted plantea es así Ecuador ha estado en una coyuntura difícil ahora mismo la oposición muy crítica al presidente Correa porque el presidente Correa mantiene altos niveles de popularidad pero tal vez motivada por la llegada del Papa la oposición ha arreciado el tono del discurso ha estado en la calle protestando y hay unas situaciones ahí que están un poco tensando la cuestión social en Ecuador y el Papa de las cosas que ha llamado al diálogo al entendimiento a la paz que es parte de ese mensaje pastoral de Francisco que saldrá mañana si no me equivoco para para Paraguay a Paraguay primero y luego va entonces a Bolivia y ahí concluirá la primera gira de Latinoamérica del primer Papa latinoamericano que no va a Argentina esa curiosidad de que hay Papá de Argentino y su primera gira no va a Argentina la primera fue a Brasil esta es la segunda Francisco si recuerda que si el fue a Brasil verdad aparecida esta es la primera en Hispanoamérica entonces en Hispanoamérica el fue al festival mundial de la juventud de la juventud aparecida si es cierto y ahora aquí en Ecuador Bolivia y Paraguay no va a Argentina los dos Papas que le antecedieron tanto Huaytila como Ratzinger su primer viaje lo hicieron a su país Huaytila a Cracovia y Ratzinger a Alemania no recuerdo que ciudad alemana pero el Papa dirá que no tiene tanta necesidad porque la Presidenta Cristina Fernández está allá todas las semanas en Argentina se le tira cada rato ella cree que es Bergoglio todavía está allá en la Catedral de Buenos Aires ve acá yo ya te invento de Caminero que hay aquí explíqueme esto usted sabe que Caminero es experto haciendo novelita y él cree que le salen bien porque juega el primero Caminero se acaba de inventar aquí en Pernacional que Lionel Fernández sugirió ofrecer a la Fuerza Nacional Progresista de la Senaduría del Distrito en el Comité Político celebrado el pasado lunes el Presidente Fernández habría sugerido eso falso eso no pasó eso no pasó el Presidente Fernández primero es incapaz de hacer algo así incapaz de hacer algo así si él entiende eso lo habla lo plantea Danilo directamente o se lo plantea Reinaldo que está en la comisión que están discutiendo esto para que se lo diga el Presidente pero plantea eso en el Comité Político hay que no conocer a Lionel para pensar que él haría algo así segundo lugar plantea que el Doctor Vincho Castillo habría aceptado pero que la diputación que la Senaduría se la den a Vinicito y la candidatura a diputado de la diputación que tiene Vinicito que se la den a Pelegrín mentira tampoco es capaz de eso Vincho incapaz de hacer algo así primero porque bajo ninguna circunstancia el Doctor Castillo negociaría un acuerdo político y la fuerza negociaría un acuerdo político sobre la base de reparto de cargos públicos tendría que llegar a un acuerdo programático sobre la base de las posiciones de una y otra organización y del gobierno y de la fuerza nacional progresista en torno a abordar el tema que lo saca ellos del gobierno que es fundamentalmente que ellos no le cusen la constitución y la reelección es fundamentalmente que ellos discrepan sustancialmente del manejo que le ha dado el gobierno de la República Dominicana el tema de Haití la sentencia 168 y las presiones internacionales si no se ponen de acuerdo sobre eso le pueden ofrecer la vicepresidencia de la República a Papá Pelegrín y el Doctor Castillo y la fuerza no entran en eso porque esa gente tiene una convicción de principio equivocado correcto usted elija de donde usted lo quiere poner pero ellos tienen posición de principio eso es un invento y son radicales radicales son vehementes en la defensa de su principio porque creen en eso entonces eso es un invento de la A a la Z eso no sucedió en ninguna circunstancia y además para el PLD y usted lo puedo dar como información el tema de la senaduría y la alcaldía del distrito es innegociable es una plaza que yo siento muy de ellos que han consolidado en 14 años dirigiéndola el PLD en el distrito nacional es muy fuerte es la principal plaza política de la República Dominicana y ellos no se la van a ceder a ningún aliado y mucho menos un aliado que han tenido la diferencia que han tenido con la fuerza por el amor de Dios ¿qué pasa con eso? probablemente Caminero fue sorprendido en su buena fe alguien quizá de miembro del comité político le comentó eso se dijo en una conversación al margen pero como tema en el comité político mire el tiempo no le dio no le dio para tocar toda la agenda que estaba diseñada recuerden que eso comenzó temprano a las 7 y ya la 10 estuvo terminada y solamente el tema de la comisión que va a negociar los acuerdos con los aliados y los eventuales aliados se pasó más de la mitad de la reunión así mismo es pero bueno lo que sigue un problema en el PLD y pónganle ojo es al tema de las candidaturas a partir de todas las alianzas que están armando las aspiraciones que muchos tienen y dos el pacto del comité político ahí en el grupo de Lionel ya la chicharra comienza a sonar de que le quieren hacer una coca a Manuel Fernández y no quieren cumplir con el acuerdo en el control en mantenerle algunas candidaturas o todas las candidaturas que tiene las candidaturas a su gente y con la reforma para ponerle aquellos famosos candados en el discurso que él dio al país y eso sí está sonando y el PLD va a tener en algún momento que ponerle atención a ese tema o pararlo o abordarlo o abordarlo llegamos hasta aquí señores nos vemos mañana feliz resto de la tarde chau